¿Lo alcanzaron algunos de los lardos? Las señales lo confirman. ¿Y ahora qué? Y ya todos están listos. Este mes se abrirá el Portal XD. Y nos llevará a universos únicos. Donde viviremos aventuras de otra dimensión. ¿Soy yo o todos presienten que esto va a terminar mal? Portal XD, todos los días a las 6 de la tarde.